Producciones musicales Irene se complace en presentar A la gran orquesta Los Internacionales Insuperables Insuperables de Guancayo De Arturo Saldaña Porta Saldaña Porta Para Zolaida, Soledad, Johnny, Kennedy, Yanet e Iván Ignacio Saldaña Porta Saldaña Porta Saldaña Porta Saldaña Porta Con elegancia, Nora Porta Castillón Así, María Saltaña Porta, siempre por culpa Música Belindo Bosa, Pedro Delgado, Gustavo Arroyo, Tina Díaz, Lupe Victorio, Kelly Victorio Música Música A gozar y a bailar, Gilberto Lifonzo Mi esposa, Francisca Romero E hijo, Mardonis Lifonzo, por conca Música Que linda parejita, Fortunato Ignacio, mi esposa Flor Mesa Música Música Con todo cariño, para Fernando Salinas Ignacio, en Argentina Música 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 Música